Un saludo para todos y bienvenidos a un nuevo video aquí en juancamiloálvarez.net Hoy es viernes 15 de febrero de 2019 y como todos los viernes nos corresponde el tema de marketing de contenidos y herramientas de marketing digital para negocios En el video del día de hoy voy a hablarles de un par de herramientas que funcionan de forma similar y que a mi personalmente me facilitan mucho la vida porque cuando se trata de generar contenidos muchas veces no tenemos la facilidad para plasmar las ideas para plasmar nuestros pensamientos y se nos dificulta la creación de contenido sobre todo contenido escrito Por lo menos yo para el tema de los videos a excepción de las entrevistas yo no manejo guión simplemente lo que empiezo es pienso en el tema que voy a publicar y comienzo a hablar y trato de dejarme llevar por eso muchas veces no tengo frenos como este que estoy pensando como tratando de enlazar la idea lo más rápido que se pueda tampoco corto los videos para grabarlos por parte sino que yo grabo de corrido entonces en ese sentido pues creo que trato de hacerlo lo más natural posible y de que salga como así como de una forma espontánea otras personas necesitan un guión para hacer un video yo por lo menos necesito un guión para crear contenido escrito necesito como una estructura de contenido y todo esto y no soy el más rápido escribiendo con el teclado esa es la verdad no tengo una habilidad de escribir rápido con el teclado entonces siempre me encontraba con la dificultad de que no sabía o que hay veces me costaba mucho ponerme a escribir y realmente me gusta escribir pero tampoco quería hacer el trabajo doble de primero plasmar en papel mis ideas y luego transcribir ya al computador y pasar y pasarlo a un archivo a un archivo en Word o a un archivo .doc y todo esto no quería hacer ese procedimiento buscando me di cuenta gracias a lo que uno va estudiando y mirando todos los días encontré dos herramientas que son muy sencillas son muy simples de utilizar y que cuando las descubrí cuando me encontré con ellas gracias pues a otro emprendedor en este momento no recuerdo quien fue la persona que me recomendó estas herramientas porque ya fue fue hace varios tiempos y desde que me topé con estas herramientas me di cuenta de que me iban a ayudar muchísimo en la generación de contenidos por eso he querido compartirlas incluirlas el día de hoy aunque son muy sencillas para muchas personas podrá parecer digámoslo de alguna manera como una simpleza algo que pronto no amerite un video pero yo me coloco en el lugar de las personas muchas veces que cuando tengo un problema tengo una dificultad me pregunto ¿será que habrá otras personas que tienen este mismo problema o tienen esta dificultad? vamos a compartirlo y que salga como salga y que a las personas que realmente les interese y les sirva pues que ahí está la herramienta que se den cuenta que otras personas también la utilizamos y que posiblemente les va a ayudar a ellos también en ese en algún momento dado para la generación de contenidos que para mí fundamentalmente me sirve para eso para la generación de contenidos para estructurar estructurar ideas mucho más rápido para escribir mucho más rápido porque es a través del dictado entonces cuando estamos escribiendo en el teclado el proceso es mucho más largo porque primero está el proceso mental luego mientras vas pensando lo que vas diciendo lo debes plasmar a través del teclado y ahí es donde se hace un poco más difícil también está la distracción de cuando vas escribiendo y te vas equivocando en la escritura quieres corregir inmediatamente y esto es algo que también ralentiza el tema de la generación de contenido con estas herramientas lo ideal y lo más recomendable es que tú empiezas a hablar a hablar fluidamente como lo estoy haciendo en este momento y la herramienta te va transcribiendo todo lo que vas dictando todo lo que vas diciendo entonces ahí ya logras un proceso de que no hay desconcentración en el tema de lo que vas pensando y vas diciendo porque inmediatamente se va escribiendo y tienes las mandos libres donde puedes incluso hacer movimientos ser más espontáneo sentirte más libre a mí me ha servido mucho para eso y por eso quiero compartir este par de herramientas con ustedes bien después de este extenso preámbulo y después de la contextualización del tema les voy a mostrar las herramientas la primera es speednotes.co es una herramienta online muy sencilla de utilizar ya vamos a explicar cómo funciona y la segunda está incluida en los documentos de google en el google docs y es escritura por voz la encuentras en herramientas dictado por voz acá está si le das click inmediatamente te va a aparecer acá un micrófono debes tenerlo conectado a tu equipo para que puedan para que pueda funcionar bien y empezar a hacer la transcripción vamos a empezar con speednotes y luego seguimos con esta de google a mí personalmente me gusta mucho más esta porque al momento de hacer el dictado veo que es mucho más fluida la escritura de que la herramienta interpreta mucho mejor lo que le estoy dictando entonces por eso me funciona mejor he utilizado la de google con algunas dificultades porque muchas veces no alcanza como a transcribir lo que estoy diciendo aunque trato siempre de vocalizar lo mejor posible pero esta de speednotes me parece que interpreta supremamente bien funciona online es totalmente gratuita tienes acá en el menú izquierdo unas opciones que a simple vista no se ven como como no son como muy visibles pero tienes una opción para guardar automáticamente acá tienes los diferentes idiomas en los que en los que quieras trabajar tiene un botón para donar por si quieres hacer alguna donación para que ellos sigan mejorando la herramienta tiene la opción de compartir luego tienes acá un botón para abrir una nueva sesión luego una carpeta donde se pueden ir almacenando todos tus todos tus dictados también puedes eliminar los que quieras mira que aparece un bote de basura al frente de cada uno de ellos yo la utilizo mucho esta herramienta porque aquí es donde genero los contenidos plasmo todas mis ideas principales para generación de artículos que normalmente yo escribo contenido extenso que supera las las mil palabras siempre incluso he tenido artículos que llegan a mil quinientas dos mil palabras dependiendo y esto me ha servido de uso para eso luego está la opción para enviar por correo electrónico si así lo quieres o subir directamente a google drive descargar como archivo de texto documento de word y guardar la sesión lo que vas haciendo acá también puedes imprimir puedes acercar el texto y puedes alejar el texto o sea es una herramienta muy fácil de utilizar y en la parte lateral derecha tienes acá unos consejos y unos comandos por ejemplo también a través del dictado tú puedes decir punto y se inserta un punto coma y se inserta la coma signo de interrogación y se va insertando dos puntos etcétera tienes como unos atajos rápidos para poder hacer este dictado yo personalmente no los utilizo porque lo he implementado en algunas oportunidades y no me funciona bien cuando digo punto me esquive la palabra punto entonces lo dejo sin puntuación yo me dejo llevar por lo que voy pensando y voy dictando lo que voy dictando cada pensamiento que voy teniendo y él se va plasmando aquí directamente en la pantalla al final logro tener un artículo hasta de dos mil palabras en quince minutos por ejemplo y ya lo que me resta de tiempo por ejemplo destino una hora para hacer un contenido y en quince minutos hago todo el dictado y tengo cuarenta y cinco minutos y tengo cuarenta y cinco minutos para hacer todo el tema de maquetación todo el tema de puntuación organizar párrafos todo esto para organizar las ideas de tal forma que quede bien estructurado entonces en una hora logro tener un buen artículo un buen contenido lo que antes me tomaba a mí por ejemplo tres horas porque yo para escribir un contenido de mil quinientas dos mil palabras me puedo tomar entre tres y cuatro horas porque ya digo no soy muy rápido escribiendo con el teclado además el proceso de estar pensando y escribiendo al mismo tiempo no me permite tener la concentración que necesito y otro error que cometo es que cuando veo que hay errores ortográficos inmediatamente siento la necesidad de corregirlos y no los dejo para el final entonces con esta herramienta he podido lograr esto agilizar el proceso de escritura y bueno por eso lo quiero compartir acá vamos a hacer una prueba para que te des cuenta cómo funciona con speak notes en la parte superior puedes colocar el título de lo que vas a escribir en este caso es escritura por voz speak notes vamos a activar el micrófono le damos clic inmediatamente observa lo que pasa empiezo el dictado este botón de la parte superior empieza a mostrar que está activo y yo empiezo a dictar y mira que automáticamente se va escribiendo todo lo que yo voy dictando punto mira aquí ya tenemos un primer dictado de lo que es la herramienta estaba comentando lo que estaba diciendo y la herramienta apenas activa el micrófono empieza a escuchar e interpretar bueno interpretar todo lo que voy diciendo y se va plasmando acá en el en el programa en la herramienta ahora voy a hacer un ejemplo dictando algo diferente para que te des cuenta que la herramienta lo interpreta todo pues prácticamente perfecto hay errores hay momentos en que se interpreta otra cosa porque de pronto la vocalización de uno no es la mejor sin embargo toma la idea general una vez tú terminas hacer el dictado como ya dictaste y ya tienes la idea en tu cabeza ya sabes exactamente que era lo que iba ahí y lo corriges y ya está vamos a borrar acá y vamos a hacer lo siguiente voy a activar y voy a dictar algo distinto muy buenos días para todos bienvenidos a un nuevo video de juancamiloálvarez.net hoy es viernes 15 de febrero de 2019 y como todos los viernes hablaremos de marketing de contenidos y herramientas de marketing digital para negocios espero que toda esta información que voy a compartir el día de hoy sea de mucha utilidad para todos y que la puedan implementar en sus negocios la idea de todo esto es que lo que aprendan acá en estos videos ustedes lo puedan implementar o lo puedan ajustar no tiene que ser exactamente lo mismo lo puedan adaptar a su propia estrategia de marketing digital para generar visibilidad a través de internet que eso es lo que todos queremos para llegar a nuestro público objetivo muy bien observa lo siguiente se puede mirar que el texto está muy claro incluso mira que sin necesidad de decirle que coloque una tilde automáticamente la coloca hay momentos en que si coloca una mayúscula inicial que no va pero esto hace parte de las correcciones que se pueden hacer pero en general el texto está muy bien yo no me preocupo inicialmente por el tema de los saltos de línea sino que hablo de corrido para ganar tiempo para agilizar y una vez tengo ya todo el texto y este es un texto que en cuestión de segundos que digamos 10 segundos por ejemplo si le damos a esto control c vamos a ir a un contador de caracteres y vamos a mirar lo siguiente ¿cuántas palabras? observa 131 palabras logré decir en cuestión de creo que 5 segundos máximo 10 segundos 131 palabras observa esto estamos hablando de un promedio de 100 palabras por cada 10 segundos si hablamos de en un minuto tranquilamente yo podría decir unas 600 700 palabras aproximadamente como te dije yo puedo trabajar esto yo trabajo en esto y normalmente en cuestión de 10 minutos si en cuestión de 10 minutos máximo ya tengo un texto de de 1500 2000 palabras fácilmente ya lo que me resta es cuestión de edición y es cuestión de organizarlo y todo esto para que quede bien estructurado pero con esta herramienta lo puedo hacer fácilmente una vez tienes ese texto acá yo te recomiendo que para que no pierdas todo lo que estás haciendo le des clic en guardar esto lo guardas acá le puedes decir control s y mira que se ha guardado se ha guardado acá verificas en en tu lista y acá te aparecen las carpetas escritura por voz y allá aparece lo que acabaste de dictar ahora pasemos al tema de la de google funciona exactamente lo mismo le das clic al botón de micrófono para que se active y vamos a comenzar observa que todo lo que voy dictando inmediatamente se va plasmando en la hoja o en el computador y ya tenemos todo listo para comenzar con nuestra escritura a través de la voz esto realmente ayuda mucho agilizar en tiempo en cuestión de 10 minutos fácilmente puedes tener un texto de mil palabras y el tiempo que utilizabas antes para escribirlo completo a través del teclado lo puedes utilizar para hacer una buena estructura de tu texto organizar los diferentes encabezados y poder editarlo correctamente para posteriormente publicarlo en tu sitio web observa aquí también el dictado salió correcto y vamos a comenzar observa que todo lo que aquí ya me aparece lo que voy dictando aquí quise decir lo que voy dictando la herramienta no lo interpretó correctamente pero no importa son errores minúsculos inmediatamente se va plasmando en la hoja o en el computador y ya tenemos todo listo para comenzar con nuestra escritura a través de la voz aquí me lo tomo como la voz pero es a través de la voz esto realmente ayuda mucho me faltó la A a agilizar en tiempo en cuestión de 10 minutos fácilmente puedes tener un texto de mil palabras etcétera o sea que mira que toda esta información la puedes escribir fácilmente ya te ahorraste una gran cantidad de tiempo con la escritura a través del teclado y ya lo demás es cuestión de correcciones acá es mucho más fácil guardar eliges el archivo que vas a guardar vas guardando por carpetas te queda listo para llevarlo a tu sitio web como te dije son un par de herramientas que funcionan similar son muy sencillas espero que a pesar de que sean tan sencillas te sean de mucha utilidad para la generación de contenidos el tiempo es un activo que no se puede recuperar es con lo que trabajamos día a día pero el tiempo que pasó ya no vuelve por eso recomiendo que utilices herramientas que te ayuden al máximo a poder automatizar procesos a mejorar a trabajar de una forma más ágil sin disminuir la calidad de tal forma que puedas realizar muchas más tareas más actividades y que seas más productivo o más productiva en tus tareas diarias y en tu y en todo lo que es más importante para tu negocio ese es el objetivo de todo esto que podamos generar contenido que es un tema que no es fácil para la mayoría de personas hay un bloqueo aumentado para la generación de contenidos yo he pasado por ese bloqueo entonces quiero compartir esta parte de herramientas para facilitar un poco la vida en cuanto a esto y que finalmente pues tomes la decisión de lanzarte crear contenido de calidad no tienes que escribir tampoco un texto de mil palabras si tienes unas ideas básicas puedes escribir un contenido de 500 600 palabras que aporte valor a tu comunidad a tu público y te vas a dar cuenta que eso empieza a generar tráfico a generar visibilidad y te vas convirtiendo en un referente dentro de tu nicho de mercado bien por ahora no es más espero que esta breve información o este par de herramientas tan sencillas te sirvan para que trabajes mucho mejor mucho más rápido y puedas avanzar en tu estrategia de marketing digital muchas gracias por tu atención hoy ha terminado ya la semana de trabajo por lo menos en cuanto a la generación de contenidos espero que el contenido que haya publicado esta semana haya sido de tu agrado recuerda que recibo comentarios sugerencias en los comentarios del video para seguir mejorando para seguir publicando contenido que sea de tu agrado si tienes alguna sugerencia de contenido la puedes dejar en los comentarios a través de del formulario que tengo destinado para esto que es juancamiloálvarez.net slash sugerir nuevos cursos ahí puedes dejar tu sugerencia vamos a anotar una lista para ir creando los cursos y los contenidos que tú quieres ver que la idea es que todos se puedan beneficiar y que te ayude a avanzar con tu negocio en internet te deseo un excelente fin de semana recuerda hay que descansar hay que desconectarse compartir en familia no todo puede ser trabajo saca tiempo para ti saca tiempo para ejercitarte para hacer deporte para compartir con los seres que amas con tus amigos y bueno ya nos veremos con la ayuda de Dios el próximo lunes donde trabajaremos un tema relacionado con el maravilloso mundo de WordPress un excelente fin de semana y gracias por tu atención chao chao y gracias